Muy bien, son las 8 y 27 de la mañana, es la hora de la prensa. Hemos escuchado el informe con respecto al señor Juan Silva y que al parecer le dieron tiempo para escapar. Vamos a ver qué sucede en este caso. Ya estamos conectados con nuestro invitado el día de hoy, el señor Ricardo Valdez, ex ministro del interior. Buenos días, doctor. Bienvenido al programa. Muy buenos días. ¿Cómo está? Se ha hablado con respecto a este caso con distintas cuestiones, pero lo más importante es que acá hay una responsabilidad política y operativa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree usted que va a generarse a raíz de esta situación? En lo personal creo yo que mientras el Ministerio Público siga manteniendo, digamos, no solamente el interés en el caso, sino la presión necesaria para recibir la información que le esquiva, creo que de un momento a otro va a tener que llegar a salir la verdad. Lo que sí ha quedado claro hasta la fecha son las contradicciones a nivel de la Policía Nacional en términos de lo que entendían por videovigilancia, las fechas en que la iniciaron y las inconsistencias también a nivel del cruce de las órdenes, de las explicaciones del Comandante General en términos de cuándo se inició la vida de vigilancia. En algunos momentos se quedan en la fecha 27, otros dicen que da la fecha 3 de junio o 27 de mayo. En fin, hay una serie de inconsistencias y de incongruencias que el Ministerio Público, digo, va a tener que insistir en ello para recabar la verdad. Esto, obviamente, sin que se descarte la exigencia a la Policía Nacional de que de coelparadero de Juan Silva y de Lujo Pacheco, ¿no? Sí. Y además, encontrarnos en una situación prácticamente de peloteo de la policía al Ministerio Público, indicando de que no me informaste como debería, yo solamente entiendo por el tema de, digamos, de vigilancia, entiendo que tengo que hacer estas acciones, pero no estas. Entonces, hay un proceso de trabajo, si hay que decirlo, que se ha relajado, que se ha relajado con respecto a este caso. Y creo que los responsables tienen que dar la cara. Sí, ahí está la responsabilidad operativa mencionada al inicio, ¿no? Y obviamente la responsabilidad política del mando político del sector, que es el Ministro del Interior. Eso ya se ha discutido, creo que habrá habido una serie de opiniones a nivel de Congreso de la República. No veo todavía que prospere una interpelación o una moción de censura. O sea, tengo entendido que hay ciertas inquietas también a nivel de Congreso de la República. Pero también es evidente que hay una responsabilidad política del Ministro, eso no tiene dudas para mí. Creo además que hay una interpretación muy equivocada, una terrible razón de la verdad por parte de las explicaciones que da el Comandante General y el Ministro del Interior con respecto al concepto de videovigilancia. Dicen que videovigilancia no implica seguimiento, eso es absurdo, siempre lo ha sido practicado. Y además el artículo 207 del nuevo Código de Procesor Penal nos lleva al artículo 14 de la ley contra el crimen organizado que señala explícitamente seguimiento y videovigilancia. Entonces, por ese lado, legalmente no tiene sustenta la información del Ministro del Interior. Y por otro, también ha argumentado que no se le podía seguir porque, eso sí es bastante absurdo, por cierto, porque se le estaría, como dijo, violando los derechos fundamentales, los derechos fundamentales del señor Siva. El derecho fundamental al que se refiere es al libre tránsito, digamos. Pero es absurdo, insisto, porque en Lima y en el Callao tenemos esos derechos fundamentales suspendidos por decisión del gobierno. El gobierno nos ha suspendido estos meses y hoy día lo han vuelto a extender por 45 días más. Es decir, la policía puede entrar sin orden judicial a las casas, la policía puede tener a cualquiera sin orden judicial, la policía puede hacer el seguimiento o interrumpir su tránsito por la República por el libre hallado a cualquier ciudadano. Y eso incluye al exministro Siva que se encuentra en Lima, en principio, suponemos. Entonces, esa argumentación del ministro es patética, pues no. Patética porque el Ministerio del Interior ha suspendido los derechos fundamentales. Entonces, ¿de qué se preocupa de que se pueda estar afectando los derechos fundamentales cuando los tenemos todos, todos, en Lima y en el Callao, suspendidos? Efectivamente. El día de ayer, el ministro del Interior, Dimitri Samanche, estuvo presentando, digamos, el informe y, bueno, presentó el informe y también ha ido a responder al Congreso el día de ayer, jueves 16 de junio, con respecto a este caso y además los congresistas le han increpado, ¿no? La muerte de 14 personas, de 5 heridos y 3 desaparecidos. Y además, un prófugo. Así le ha dicho, por ejemplo, la congresista Marta Moyano, refiriéndose al señor Juan Silva. No puede ser que su defensa se base en que usted no tiene responsabilidad. Así le han indicado al ministro. Sí, es cierto, no puede basar su defensa en ello, porque la responsabilidad del sector ante un grave caso, no solamente penal, no porque tenemos aquí a un presunto responsable de una red criminal dedicada a operar en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para obtener dinero de manera ilícita, en el cual además también se presume, según el Ministerio Público, que sería el Presidente de la República, que estaría en ello, como principal dirigente. Entonces, es un tema absolutamente de gran relevancia que da importancia no solamente penal, sino también política. Entonces, da que pensar de que el ministro no quiera entenderlo de esa forma. Y hay muchos otros elementos que a mí me preocupan, no me preocupa, por ejemplo, que mientras vamos a mencionarlos quizás en orden, la contratación, por ejemplo, del ex viceministro del ministro Silva, una persona de su total confianza, cuando Silva fue logrado ministro de Transportes y Comunicaciones a los pocos días, él nombra al señor Mora como su viceministro, y en fin, tuvo problemas para justificar sus documentos, y ahora resulta que ese ex viceministro está en la vida de asesores del ministro del interior, lo lleva el propio Selmanche. Hay un indicador político también de que hay una relación entre apos, el ex viceministro Silva y el ministro Selmanche a través de un asesor, eso es uno. Lo otro es que hay una relación exhaustiva, publicada por el diario El Comercio, de las visitas que realizó el propio ministro del interior, justo al día siguiente del audio de los 100 grandes, es el 3 de junio, y él va reiteradamente al Palacio de Gobierno, va a las 3 de la tarde y va también a las 10.45 de la noche, pero también va el Comandante General de la Policía, va también el jefe de inteligencia del momento. Entonces, no se puede afirmar que el presidente de la República, por ejemplo, estaba también al tanto, yo entiendo que ellos discutieron sobre estos aspectos, pero lo peor de ellos es que el propio Edifício de Manche indica que estuvieron ahí para discutir cambios en la policía. En efecto, se producen cambios en la policía que son preocupantes, por lo que aquellos generales que están siendo investigados por el Ministerio Público por el pago de sus ascensos, es decir, que serían cómplices, en particular, no solamente el presidente, sino el Duro Pacheco, u otra persona importante que todavía no es apresada y que además ha aparecido en redes sociales, estarían siendo bastante preocupantes porque en estos momentos estos 5 generales investigados, uno está en la frontera de Tacna, el otro está en la frontera de Tumpes, el otro está a cargo del Callao, que tiene control del aeropuerto y del puerto, uno está a cargo de Ucayali, con frontera con Brasil, y el quinto, que estaba en Apurima, como decíamos, el más inocu, ahora, precisamente, como consecuencia de estos cambios, lo han trasladado, nada menos, a manejar la DIRIN, es decir, toda la información de inteligencia que maneja la DIRIN, va a estar en manos de un general que en principio, por lo menos, a nivel de la policía, debería estar, de estos 5, cuando deberían tener una responsabilidad operativa, y la tiene. Entonces, vamos, si sumamos todas las piezas de este rompecabezas, lo que vemos es, al menos, un hipotético caso de encubrimiento, y ese caso de encubrimiento estaría llegando el ministro y el ministro de la República. Claro. Vamos a ver. Y, además, usted ha manifestado lo que ha sucedido en estos días, pero también está el audio del señor Samir Villaverde, donde claramente se escucha que le entregaron dinero, una maleta llena de dinero al señor Juan Silva. O sea, hay un audio donde el señor Samir Villaverde dice, yo, yo le di el dinero. Entonces, en su momento, el señor Juan Silva, antes de desaparecer, se paseaba por todos los medios indicando que no había absolutamente nada que lo vaya a inculpar, que fuera, digamos, que haya cometido algún acto de corrupción. Sale este audio y desaparece. Y se dan, por decirlo así, prácticamente facilidades o estas incongruencias en comunicaciones, tanto en la policía y, además, parece que el ministerio, ojalá que no sea así, el ministerio público, para que el señor pueda tener todo en su mano y desaparecer. Por ejemplo, se supone que un colaborador ha llamado para dar la ubicación del señor Juan Silva, pero, uy, la policía entró a otra casa. Entró a otra casa y luego fue a la casa indicada y encontraron su pasaporte y ropa del señor en este caso. Entonces, ¿qué podemos pensar de la policía? Tan complicado es, incluso teniendo datos de su ubicación, de poder capturarlo, de poder retenerlo. Por eso es que, al menos se podría hablar de que hay una omisión de funciones y que también se podría pensar que el encubrimiento, sea como fuere, lo que existe claramente es, yo no puedo decir si es que hay una clara decisión, pero hay una serie de indicios de que la policía no estaría realmente poniendo en marcha todos sus recursos técnicos, todos sus recursos de inteligencia, toda la información tecnológica que podría emplear, no está poniendo al servicio de concretar el encuentro del ministro Silva, ¿no? Es decir, son demasiados los errores, es demasiada información que se pierde, también hay una información de las escoltas, por ejemplo, el hecho de que haya demorado en enviarle a la fiscalía el pedido del ministro Silva para que se le quite la escolta. Esto ocurre el día 6, pero ya el día 4 se había ordenado su detención preliminar, él ya estaba fugado el día 3, y el día 3 todavía tuvo la escolta operativa. Hay una serie, como digo, de inconsistencias e indicios que hace presumir que obviamente más existía el interés de no atrapar lo que es atraparlo, ¿no? Claro. Y claro, yo lo entiendo, porque si lo atrapan y hablan, es que va a caer el presidente de la pública. Así de fácil. Exacto. Creo que se está cumpliendo lo que dice su abogado, el señor Juan Silva, que está en buen recaudo. O sea, él dice no está prófugo, está en buen recaudo. No, señor, está prófugo porque no se está presentando al lugar que requiere, o es decir, la justicia. Quiero agradecer al señor, en este caso, por acompañarnos, Ricardo Valdés, exministro del Interior, y ampliar la información respecto a esta investigación. Muchas gracias, señor Ricardo. Sí, buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Son las 8 y 40 de la mañana. Nos vamos a una pausa y retornamos con el resumen regional.